Tenemos a Mario y este... Queremos saber cómo... Escucharlo y saberlo. ¿Cómo está Diego y cómo está Vero? Vero estaba muy angustiada. Sí. Cuando escuchó la nota de Morla, ella ya viene con un proceso de angustia porque cada vez que uno tira un poquito de la causa penal, todos los días encontrás mugre. ¿Todos los días encontrás mugre? Todos los días encontrás mugre. Todos los días, cada vez que vos vas a hacer algo o pedís un informe de algo, te encontrás con miserias humanas, de pequeños robos, cosas que se le quedaron a Diego, pero todos los días. No es que, che, esto es lo malo, asumo que esto es lo malo y descanso. Por eso yo me preocupo tanto por terminar, porque entiendo que tienen que tener una vida nueva, o sea, distinta y cerrar un ciclo. La nota la viste vos, la nuestra? Vi, la vi después, la nota porque estaba trabajando. Ese día hubo allanamientos en la escribanía. Claro, de Morla, ¿no fue? Claro, hubo allanamiento en el estudio y allanamientos en la escribanía, con lo cual estuvimos todos trabajando hasta tarde. Para entender un poco, Mario, para... Vi la nota después, y bueno, y... En realidad te culpó más a vos, Mario, que... Y es lógico, y es lógico. A tu mujer la corrió a Verónica. Y dice que tenía mejor trato desde que no estaba con vos. Para yo entender eso. Está bien, pero él mandó un audio, le mandó que yo era un crack, que quería conocerme. Morla. Morla le mandó un audio, le mandó un audio, lo pasaron después en Intratables, donde él decía que yo era un crack y que quería conocerlo. Yo sentí que quería dividir esa pareja. Y obvio, es lo que hacía con Diego. A Diego, vos fijate que hay audios donde él lo llama a Diego y dice, fijate que están diciendo que te tengo secuestrado, que estás todo el día borracho, ¿por qué no me haces un videíto? Bueno, de hecho, que... O sea, el mismo accionar que... ¿Vos sentiste lo mismo? Todos, es más, yo obviamente, trabajamos sobre la entrevista, posteriormente, el día siguiente, pero igual yo no tengo nada personal con Morla, ¿eh? O sea, yo, lo mío, yo no estoy buscando un culpable. Yo estoy buscando que se sepa la verdad de lo que le pasó a Diego y estamos muy próximos a horas. Porque en realidad, Baudry, yo no tengo nada. ¿A horas de sí? Antes de esta entrevista. Perdón, escuché lo que está diciendo. ¿A horas de saber algo? Sí, sí, todo el proceso de la Junta Médica termina ahora, el lunes se va a presentar el informe, y después tienen cinco días los peritos de parte para firmar o hacer un informe paralelo. Sin pedirte muchas precisiones. Sin pedirte muchas precisiones. ¿Morla debería estar preocupado? Si yo fuera Morla, estaría preocupado. ¿Puede haber detenciones, Mario? Y de acuerdo a la calificación que se dé en la causa, yo en lo personal, como particular damnificado, voy a pedir una calificación que amerita detención. Perdóname. Ahora hubo algunas novedades. Debería estar preocupado. Ya voy, Fernández, ya te doy. Debería estar preocupado. Si vos fueses Morla, estarías preocupado. Y yo estaría preocupado. ¿Pero por lo de la Junta Médica? No, él no... A ver, de la Junta Médica, obviamente no, porque él es abogado, no es médico. Pero la única causa que hay no es la del homicidio, hay otras causas. Entra ahí. La administración es muy lenta. Entra ahí. Hay otras causas. Sí, sí. Y obviamente si tuvo allanamientos, hay otras causas. El allanamiento no fue en la causa de la muerte de Diego. Ah, ¿por qué fue el allanamiento? Por una denuncia que hizo Dalma y Janina, donde se investiga la administración de las marcas y cómo se transfirieron las marcas. Sí. Cómo se transfirieron las marcas a esa empresa y con qué poderes y con qué actos. Pero Morla dice que tiene todo en regla eso. Bueno, pero están allanando y por algo allanaron la escribanía. Pero tiene un poder ante escribanía. Incluso dicen que no fue un allanamiento. Bueno, no. El allanamiento, allanamiento. El allanamiento fue allanamiento. Dice que tiene un poder firmado ante escribana. Está bien. Eso es lo que se está analizando. En principio se buscó en el registro de marcas como las cosas no coincidían. Se dispuso el allanamiento. Y si vos querés no decirle allanamiento, la requerimiento. Porque de hecho se llevaron un montón de cosas que no estaban en ese... Me interrumpí a Luisito y pregunta a Fer porque le entró dos veces y la cortamos a Fer. Sí. A ver. Bueno, tenía otra apreciación recién. Ahora, en función de lo que está diciendo ahora, Baudri. Estamos hablando de una denuncia de dos personas que están denunciadas por Diego Maradona en la justicia norteamericana, algo que se reactivó y que hace algunos días fue nombrada administradora de todo el movimiento de Estados Unidos, Paola Migueles, que fue la persona justamente que señaló a Claudia, a Janina y a Dalma Maradona como responsables de algunos ilícitos en la movilización de inmuebles en Estados Unidos. ¿Cómo se entiende que alguien que son denunciados por Maradona, hoy estén denunciando al socio de Maradona? Porque son cosas distintas. La designación de Migueles fue hoy a la mañana, en la audiencia de hoy a la mañana en Miami. A su vez, hoy a la mañana, el doctor Vizcayar, del penal económico de Capital, me tuvo a mí como particular damnificado en una causa... ¿López Vizcayar? Sí, me tuvo como particular damnificado en una causa contra Villafañe iniciada por Maradona y donde estaba Morla de Querellante, lo reemplazó a Morla por la figura de Verónica y mía. ¿Qué significa eso? Y que ahora nosotros vamos a continuar ese proceso contra Villafañe, sigue a Merita. Pero me quedé pensando algo, hermano. Eso es una cosa que es los departamentos y además el procedimiento del PIER este, que es como una sucesión en Estados Unidos, no solo nos habilita a los departamentos, sino que ahora vamos por todo el tema de marcas en Estados Unidos. Pero ahora, Baudri, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con lo que si hay propiedades que se vendieron en Estados Unidos? ¿Qué pasa con el dinero que se está recaudando ahora de las marcas? ¿Dónde está todo eso? Bueno, ahora en este momento el tema de la causa de Estados Unidos no solo es por los departamentos que hay, sino por los que se compraron, se vendieron, se compraron con supuestamente dinero de Diego Maradona. Ahora que Diego no está, lo que hay que determinar si era dinero de Diego o si era ganancial, porque si es ganancial hay una parte que es de clavo. Y el resto correspondería a los herederos. Nosotros lo que ahora estamos habilitados a partir de hoy es a presentarnos en el proceso, en este juicio que llevaba Diego Armando Maradona contra su exmujer y determinaremos, avanzaremos con el proceso porque si eso, si están los plazos que nosotros tenemos, entendemos que a fin de año, si la pandemia nos permite, tendremos... Pero es solo contra Claudia Villafaña, su excepción. No, 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 no. ¿O hay cuatro corporaciones? No, no. Bueno, por eso quiero... Hay cuatro sociedades, son más de cuatro sociedades, pero hay cuatro, en la carátula son cuatro sociedades donde las integran. Sus hijas también y otras personas por eso, vos verás que yo lo he dicho muchas veces, que nosotros iniciamos el PIR3 de los hijos porque no nos parecía lógico que Dalma y Janina, primero, que no se pueden autodemandar y segundo, vos no podés pedirle a un hijo que demande una madre. O sea, porque no tiene sentido. Los temas familiares se arreglan en la casa y si hay una diferencia de plata lo arreglan ellos. Puedo preguntar desde una información que no llegó o que me llegó, si en algún momento recibiste o recibieron ustedes en calidad de herederos, vos defendés o representás a un heredero de Diego que es Dieguito, la posibilidad o el ofrecimiento de ir a cobrarle a Venezuela guita que les debía a Venezuela, a Maduro en este caso, a Maradona y a su gente y que el ofrecimiento fue, bueno muchachos, vayan a cobrar ustedes y lo consiguen, vayan con Dieguito, vayan los herederos, que vayan las chicas, que vaya Jana y le digan a Maduro, pagame, son muchos millones de dólares. ¿Existió eso? Te cuento, entre los abogados, a pesar de la diferencia que puede haber en la familia, nos pusimos de acuerdo y el encargado de gestionar el cobro ante Venezuela, Italia y Bielorrusia soy yo. El encargado de cobrarle a Venezuela, Italia y a Bielorrusia sos vos. ¿Sos vos? Soy yo en representación de los herederos. ¿Te puedo preguntar cuántos, hay muchos millones ahí? No se sabe porque los cálculos son distintos. Se habla de 70 millones de dólares. Claro, algunos dicen 20 millones de dólares y otros dicen 70. O sea, vos Marius estás en la posibilidad de cobrar tenés. Nosotros ya establecimos contacto, estamos esperando que nos... ¿Pareciste contacto con Venezuela? Sí, sí, ya hay... ¿Es fácil negociar ahí? No, obviamente no es fácil pero también hay que determinar para ser serios, o sea, porque vos le estás tratando de cobrar a una empresa que trabaja con un país soberano y nosotros en la realidad, en la sucesión, Morla nunca presentó la realidad de lo que Venezuela debe. No entiendo eso. Claro, a mí dicen que Venezuela te debe, pero ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Y cuánto? No sé. No lo saben. Y tiene que sacar las cuentas Maradona y la empresa cobraba 5 dólares por tonelada. No es un almacén. No, pero vos calculás las toneladas multiplicás por 5 y te da la cuenta. Pero Luis, eso no es serio porque yo tengo que ir con algo correcto que, porque encima no le vendía, Diego no es el que vendía, vendía una sociedad intermediaria, ¿sí? Diego hacía... ¿Cuál es la actitud de Maduro? ¿Cuál es la actitud de Maduro frente a esto? Colaborativa. ¿Ustedes tomaron contacto con gente de Maduro? Sí, sí. ¿Va a pagar en lingotes o en dólares? No lo sé. ¿Cómo pague? La realidad que hasta ahora nosotros no nos hemos hecho de la documentación. Una vez que tengamos la documentación haremos las presentaciones que correspondan, pero teniendo en cuenta para ser correcto que vos tenés una empresa en el medio, Diego tenía cinco dólares por tonelada, no el valor de la tonelada, con lo cual hay que ver, porque tampoco surge de la sucesión todo lo que Diego cobró antes. Mario, vos dijiste algo antes. Ah, no está eso. Ah, Mario. Entra ahí, Facu. Mario, antes. Entra a las puertas que abre. Escuchá lo que dice. Entre mil y mil quinientos millones de dólares que se vendieron en materias primas a Venezuela, ¿sí? De eso, Diego, de ese monto que trasladó toneladas debe dar determinadas toneladas de mercadería, Diego tenía que cobrar cinco dólares por cada tonelada que se vendía a Venezuela. ¿Y dónde está Seita? No surge de la sucesión que se haya, que Diego haya cobrado, ¿sí? Nada. A mí nadie me dice que Diego ya cobró anteriormente y se la gastó. Y ojalá la haya cobrado y ojalá se la haya gastado en él, ¿sí? Nadie duda de que, en qué se pueda gastar la plata. El problema es que no sabemos si cobró o no y pueden ser veinte como pueden ser setenta.